Primero, hay que considerar lo importante que es el trabajo en cultura, dándonos las manos a las instituciones que somos parte del Estado. Creo que el haber firmado hace un año el convenio con la municipalidad genera un compromiso importante de poder tanto la Casa de la Cultura como el municipio unir nuestros esfuerzos para trabajar en un proceso interesante que es la formación artística de la niñez y juventud, y eso es justamente lo que hemos estado promoviendo. El taller de oratoria que culmina el día de hoy ha tenido como propósito incentivar en la niñez esa posibilidad de perder los temores de hablar en público, de vencer el silencio, que es uno de los grandes males de nuestra sociedad, el que nosotros nos ahoguemos en el silencio y que entreguemos a otras personas la responsabilidad de hablar por nosotros. Dice José Muñoz Cota que el orador tiene que ser un líder, un adalid de la libertad, de hablar por los que no pueden y expresarnos a nombre de ellos. Pero ante todo hay que considerar que no solamente tenemos que hablar por otros, sino generar la posibilidad de que esos otros logren vencer el silencio y también comiencen a hablar. De lo importante que decía José Martí, hágase de cada ser humano un orador, y esa es la tarea nuestra, no solamente hablar por los que no tienen voz, sino ante todo dar voz a esa población, a esos sectores de nuestra población, que muchas de las veces ahogados por el silencio y el anonimato no han logrado expresar sus criterios. Entonces queremos que nuestra juventud y nuestra niñez sean seres elocuentes, sinceros, que generen liderazgo desde muy corta edad, y que mejor la oratoria que les permita construir ese vínculo entre ellos, lo que piensan y lo que sienten, pero ante todo con la expresión, que es la parte más hermosa de la vida, el poder expresar lo que uno siente. Claro que sí, porque trabajamos una metodología ya aprobada durante más de 15 años en la Casa de la Cultura, una metodología que no impone la oratoria, una metodología que desarrolle en ellos actividades lúdicas, recreativas, y a través de eso el niño, sin darse cuenta, ya está en el escenario y está hablando, y lo está haciendo bien. Entonces, este justamente se trata de nuestro trabajo, es un trabajo motivacional, pero es un trabajo de desarrollo de una técnica importante que le ha dado a Loja y al país importantes triunfos a nivel internacional. Sí, hay un horario también de jóvenes que justamente el día de hoy culmina y están en el segundo horario. Sí, la idea es que ellos luego puedan incorporarse con el Foro de Oradores del Ecuador, con quien también tenemos convenio. El Foro de Oradores ofrece a quienes han tomado cursos de la Casa de la Cultura una formación continua. Hay las bases infantiles, los preaspirantes, los aspirantes, y cuando ya tienes mayoría de edad, pasas a ser miembro de la organización. Esto se lo hace con el propósito de mantener una formación permanente, porque el orador no se hace en un mes o en dos meses, el orador se construye en la vida, producto de que tiene que cada día ir formando conocimientos, ir interpretando la realidad, ir involucrándose en las causas sociales, y ante todo tener siempre despiertos a voluntad de expresarse cuando hay injusticias y cuando es necesario que se haga uso de la palabra para motivar y despertar la unión de voluntades. Como un ser humano elocuente, con mucha voluntad y ante todo visión de servicio. Importante, porque desde un inicio generó ella esta apertura. Hay que considerar que este convenio, en cierta forma, la Casa de la Cultura ha venido buscando a nivel de la provincia, pero esto fue una iniciativa de la municipalidad, nosotros la acogimos de muy buena forma, y juntos logramos establecer este convenio, que no solamente está en este curso, hay proyectos a futuro, el día 23 de abril queremos hacer el lanzamiento de la campaña de lectura Lo Jalea acá en Catamayo, queremos que se pueda materializar acá la fiesta del Día Internacional del Libro, y así, entre otras actividades que las vamos a ir construyendo en unidad de esfuerzos. Verónica ha sido la motivadora de este convenio, gracias a él ya hemos logrado consolidar esto, algunas actividades importantes, incluso también está la posibilidad de hacer el concurso de pintura infantil, que la Casa de la Cultura lo viene haciendo cada año, y este año queremos hacerlo en Catamayo. Es decir, hay una cantidad de proyectos importantes que la Casa de la Cultura los está financiando en parte, otro la gestión que Verónica Jaramillo ha venido impulsando, en coordinación con la alcaldía, con la alcaldesa, y lo importante es que se puedan ir cristalizando con el aporte de nuestras voluntades, de nuestros contingentes, la posibilidad de propagar la cultura a favor de nuestra población. La Casa de la Cultura